¡Buenos días! Estoy encantada de presentar nuestros nuevos productos, los cubetos para estanterías. La solución perfecta para el almacenaje de líquidos en estanterías. Los cubetos aseguran la limpieza y retención de posibles derames. El cubeto es de altura baja y suministro sin regía que ofrece la visualización rápida del contenido, así como la limpieza. Como todos los productos manufacturados por Jonesco, la unidad ha sido diseñada y producida en línea con los más altos estándares de calidad usando técnicas rotomoldeadoras. Para rotomoldear cubetos tan grandes, se requieren los hornos de gran tamaño y es un proceso impresionante. Además, como todos los productos de gama medioambiental que diseñamos, probamos rigurosamente el producto para asegurarnos de que resiste varios elementos. Los cubetos para estanterías son reciclables al 100% y resistente a la mayoría de los productos químicos, rayos UV y también a golpes y rosaduras. Incorpora un diseño encajable que proporciona transporte económico y, ahora, espacio físico. Lo que es más, la unidad ha sido diseñada para ser compatible con la mayoría de caretías de lavadoras y transpaletas. Los cubetos están disponibles en dos tamaños para facilitar su colocación en diferentes anchuras de estanterías. 2,200 milímetros y 2,700 milímetros, ambos con una capacidad de 1,100 litros. Nuestros nuevos cubetos de estanterías están disponibles ya. Gracias.